bueno amigos pues sean bienvenido a otro vídeo más tengan un buen día a todos y bendiciones para todos y en primer lugar damos gracias a dios por otro día más de vida y de salud ahora nos encontramos con erika y con gaby y ahí está sebastián que él por el día de hoy salimos desde las 4 de la mañana allá en la aldea del jabalí para llegar aquí en molonga para jalar sus cosas porque igual manera él ya no quiere seguir pagando renta porque le sale muy caro y gracias a dios allá tiene un trabajito seguro y entonces ahora él está jalando lo que es leña para llevar porque si dejó bastante leña y ahí hay que colocarlos bien erika bájate ahí mamita porque no tenés fuerza mejor que lo coloque sebastián para subir los cuentos verdad entonces este bueno sólo se va a llevar un poco de leña o todo pues fíjese lo que yo estaba pensando no sé qué dice usted pero yo me imagino si mete uno en el tonel que usted dice y otro poco así bien jateado y se va a ir el gavetero y sus cositas no cabe y los niños se pueden ir adentro con nosotros ahí sí se pueden ir ahí sí se pueden ir con nosotros adentro entonces sí sí le van a caber todo me diría yo quiero leña yo ahí a hacer quiero leña yo ahí a hacer pues fíjese lo que yo estaba pensando de que porque no se va a jatear bien y se va a ver señor llena porque la verdad que ella es una gran persona que ella nos mandó para el carro te aguanta las cuatro sillas no pues obvio que no cargarte sólo dos bueno pues así es como como estamos haciendo jalando las cosas de sebastián y juana es que la verdad que bueno pues para todas aquí dejamos este vídeo seguimos en un próximo vídeo hola público maravilloso que tengan un bendecido día aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad gente maravillosa les vuelvo a traer otro fragmento de otro vídeo compartido por el canal viva guatemala ya que los créditos son al dueño de dicho canal de todos estos fragmentos que les estoy compartiendo estos últimos días mi gente maravillosa estos vídeos tienen aproximadamente una antigüedad de más de tres años estos vídeos te muestran que esta familia simplemente suele salirse de cualquier casa donde acostumbran ir a alquilar pero que no pagan la renta y por lo mismo los dueños de dichas propiedades deciden mejor sacar sus cosas a la interperie y que ellos vean de dónde sacan el dinero o a dónde se van a refugiar lo que he visto en estos vídeos es que este señor junto con su esposa como que ya se acostumbraron que donde van ponen el pretexto no tengo dinero para pagar la renta pero mientras tanto están ahí cómodamente mi gente linda da lástima y pena ajena porque esta familia no puede venir y decir es que somos desamparados nadie nos apoya porque no es así hay pruebas que demuestran todo lo contrario a lo que ellos dicen aparte de eso yo no comprendo por qué es de que siempre están con la excusa de que no les alcanza para la renta cuando se tiene familia ya sea el hombre y la mujer tienen que pensar maduramente que los hijos no se alimentan del aire los hijos no se visten con hojas de árboles los hijos cuando se enferman no se curan por arte de magia los hijos no tienen la necesidad de pasar fríos de estar para arriba y para abajo suplicando suplicando la caridad humana para ver quién dice pues pobre criatura le voy a ayudar ellos como padres de los niños y como dos adultos tienen que entender de que se ve mal que anden para arriba y para abajo y que la gente cuando les otorga un espacio en su vivienda ellos no sepan aprovechar ese espacio aparte de eso no puedo creer que esta familia donde van a alquilar no paguen la renta si ellos están acostumbrados de vivir a lo suave de vivir sin esforzarse están mal porque les están dando un ejemplo nefasto a los hijos ellos solo observan lo que los padres hacen entonces ellos pensarán bueno pues si mis padres nos criaron de esa manera tal vez así es como hay que llevar la vida de ir para arriba y para abajo esperando la caridad humana cuando no es así a los hijos desde pequeños se les inculca que para tener algún deseo y que ese deseo lo quiera hacer realidad primero tiene que aprender a esforzarse poner de su parte para que así lo que desee se haga realidad pero esta familia como pretende llegar a tener un lugar seguro y propio si como pareja no se ponen las pilas no se esfuerzan como deberían esforzarse yo no comprendo porque el señor a donde va tiene que ir atrás su esposa si él quiere realmente sacar adelante a su familia porque no hablar con la esposa y decirle mira vos te quedas acá mientras yo voy a buscar los alimentos y buscar el dinero para pagar un lugar para ustedes tengan donde vivir donde pasar la noche he estado analizando los videos donde él siempre se queja que no le alcanza para la renta y que normalmente va en busca del apoyo pero busca a la familia pero no a familia que se diga que tiene dinero y que tiene propiedades no él normalmente busca a las primas y en este caso con Kaylee que es su media hermana pero estas dos jóvenes son madres solteras y que día a día lo que consiguen es para su familia entonces lo que puedo observar es de que él debería de aprender a ellas que aún siendo mujeres siendo madres de familia ellas han sabido estar de pie y buscar el pan diario para sus hijos cosa que él es incapaz de hacer imagínense desde hace tres años los canales han estado llevando el caso de el señor qué casualidad ni modo que desde hace tres años él no consigue trabajo o será que ya se acostumbró que todo el tiempo pues la gente se compadecerá de él yo no comprendo cuál es el pensamiento de las personas de esa aldea llamada el jabalí de que si no tienen no tienen y ahí se quedan con que no tengo y no se ponen a analizar o simplemente no quieren esforzarse para superarse yo no comprendo por qué razón ellos son conformistas que con lo poco que le regalan con eso se quedan que no se ponen a pensar de que los hijos no sólo un día no sólo dos no sólo un mes comen los hijos comen tres veces al día y es una obligación que le corresponde al padre y a la madre solventar esas necesidades durante 18 años pero bueno ya saben cada cabeza es un mundo lo cierto es de que por este tipo de gente hay personas que se quedan sin apoyo porque los que ayudan piensan de que por ellos todos son iguales y